Podrás hacer amigos en el instituto, en la universidad o en el trabajo, pero nunca serán tan importantes como los que tenías cuando eras niño. Hoy en Hazte la Lista te contamos por qué nunca tendrás amigos como a los 12 años. Quedarse a dormir. Cuando tienes 12 años no hay ningún problema en que te pases la tarde jugando en casa de tu mejor amigo. De hecho, es el único trabajo que tienes. Entonces, cuando piensas en la felicidad, esos son los momentos que recuerdas. Sobre todo cuando llamabas a casa y preguntabas, ¿me puedo quedar a dormir? Merendar. Las meriendas de los 12 años son las mejores porque te puedes escapar con tus amigos a la pastelería donde sentís los reyes del dulce. Luego descubriréis los supermercados y os convertiréis en los reyes del dolor de barriga. Videojuegos. Los juegos online son una buena forma de jugar con tus amigos, pero a los 12 años prefieres jugar en la misma habitación con los mandos enchufados a la misma consola. O mejor aún, pasando esos mandos grasientos por la merienda. Cabaña en el árbol. Y te domina el espíritu aventurero. Por eso, en algún momento te empeñas en construir una cabaña en el árbol. Aunque no sea exactamente una cabaña y aunque no esté en un árbol. Da igual. Lo único indispensable es que tenga una contraseña molona, aunque se os olvide el segundo día. El primer amor. Cuando eres un niño, odias a las niñas y si eres una chica, no soportas a los chicos. Eso es así hasta que un día descubres que no es odio lo que sientes, sino amor. Exacto. Le tiras el pelo por amor, le pellizcas por amor, le haces malas caras por amor y no te extrañes porque a tu amigo también le pasará. Y seguramente con la misma persona. Aventuras. Esta es la edad de las aventuras. Las excursiones del colegio son una aventura. Ir al cine sin los padres es una aventura. Los viajes en metro son una aventura. Bueno, quizá nos pasamos con las aventuras, pero a que tienes mil historias de cuando eras niño. Camaradería. Los amigos del colegio se dejan los deberes, se cubren las espaldas ante los padres o comparten el almuerzo cuando alguien se le olvida. ¿Has visto alguna vez a alguien compartiendo un bocadillo en una oficina? Pues eso. Pandilla. La pandilla del cole es una hermandad indestructible. Ah, y la primera regla de la pandilla del colegio es que nadie habla de la pandilla del colegio. Bueno, sí, pero bajito. Seguro que esta lista te ha recordado alguna historia o algún amigo de la infancia y eso te ha hecho sonreír.